¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien en el primer round! Se lo estoy volando ya. ¿A qué oí vos? Si nos subimos el cabrón no se me falta al segundo round. ¡Porque yo mismo he afectado! ¡Está tocado, está tocado, Rolado! ¿Qué? ¡Vamos! ¡E-E-E! ¡Que le digas que te lo puso! El minuto, el minuto de descanso. El minuto de descanso. ¡No, no, que no! y estos cabrones legal que si le suben al paqueado también unoquean estos cabrones así su paqueado, va a estar por el paqueado son conciertos no, el que anda aquí, voy a ver si es chino yo creo que Solano tiene que cambiar la estrategia la malavisa, ¿por qué? porque está yendo, están haciendo mucho los golpes, los golpes tiene que manejar su guardia agachar las venturas cuando lleguen los golpes y tiene que ir con los de hoy